Amigos, un consejo que te tengo que dar, sea para eyaculación precoz, sea para impotencia, lo que tenés que saber es que hay una buena penetración y una mala penetración. Y la mala penetración te lleva a la eyaculación precoz, te lleva a la impotencia, porque el pene no encuentra el ángulo adecuado, se dobla, se lastima y pierde la erección, o queda muy apretado y eyacula. Por eso, la posición que yo te quiero indicar acá y que tenés que ver, es la mujer con las rodillas hacia el techo. Vos fijate que levantando las rodillas, el ángulo de penetración es totalmente distinto, porque si yo tuviera las piernas hacia abajo, el ángulo de la penetración sería así, en cambio de esta forma, el ángulo de la penetración va justo. Acá lo vas a ver de nuevo, cuando la mujer se levanta así, acá vos podés poner una almohada, podés poner un almohadón y lográs el ángulo perfecto para la penetración. Acá también está bueno, con las rodillas hacia el techo, el ángulo es bueno también, pero este es superior, si ella levanta las piernas o pones acá un almohadón, la penetración es más fácil, vas a durar más, va a servir más, va a durar más la erección. Entonces, esta es la solución que te doy, rodillas arriba, un almohadón, y cualquier duda que tengas, cualquier pregunta que quieras hacer, estoy a tu servicio. Consultá con el maestro.